¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Hola, Viracicenses. Seguimos aquí en Mis Manos Lo Hacen. Pero una información muy importante. Si quieres ser Viracicenses por un día, pueden llamar a nuestra productora Paola, porque miren aquí, aquí tenemos a una hermosa invitada. Ella es Viracicenses por un día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Wilcaris. Wilcaris. ¿Y qué te ha parecido tu día hoy aquí con nosotros? Bien. Bien, ¿qué más te ha gustado? ¿Por qué este programa sea de niños? ¡Ay! Otra vez, repito, un fin más duro. Vamos a ver, ¿cómo dice? Me gusta que este programa sea de niños. ¡Ah! Este programa es de niños y conducido por niños. Así que, miren. Pero también, mis manos lo hacen. Es muy especial porque tengo aquí otra invitada que viene desde La Romana. Ella es Mía de Asa. Hola, Mía, ¿cómo estás? ¡Holis! ¡Holis, Mía! ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí con todos estos niños. Ya he hecho varios amigos. Y estoy muy contenta, realmente. ¡Ah! ¡Qué bueno! Miren qué chulo está el pelo de Mía. Mía, vamos a cambiar, ¿quieren? No. Por favor. No. Sí, mira, mi pelo se peina fácil. El mío también. Esa era la respuesta que yo quería. Pero también están todas las chicas aquí de Vida Kiss. Saluden, chicas, ¿cómo están? ¡Bien! No, 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 no es así. ¡Súper mega bien! ¡Hey! ¡Súper mega bien! ¡Hey! ¡Súper mega bien! Hoy vamos a hacer anillos y pulseras en mostacillas, perlas y cristales. A propósito de que estamos hoy aquí casi en diciembre, que hacemos muchos regalitos. Pero, algo muy importante, Mía emprendió su negocio ya, a su corta edad. Mía, ¿cuál es tu página? Mía Accessory, me pueden seguir así en Instagram. En Instagram, ella hace pulseras, hace collares, chocos, ¿cierto? Sí, yo hago de todo. Usted no me tiene que mandar la foto, decirme lo que usted quiere y ya. ¡Oh! Muy bien. Pero también Javieris tiene otro emprendimiento que se llama... Happy Accessory. Así me siguen en TikTok e Instagram. Ok, ¿y qué tú ahí realizas? Eh, casi lo mismo que Mía. Ok, qué bueno. Ya saben, chicas y chicos, porque también los chicos pueden hacer pulseras de caballeros también, para varones. En vez de tener celular ahí buscando cosas que realmente nos ayudan, podemos hacer cosas que sí nos ayuden y nos ayuden para un futuro poner nuestro negocio. Así que, chicas, ¿cómo vamos? Bien. Bien, ok. Súper, mega bien, ok. ¿Qué están haciendo? Una pulsera. 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 Un anillo. Un anillo, ok. Muy bien. Mi pulsera, yo se la voy a regalar a nuestra querida invitada. ¿Bien? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera que gana se lleva un premio. Sí. Sí. Se va a llevar un premio que el tío Scalchín les va a dar. Sí, ¿eh? Una L o L, no. Vamos a ver. Yo estoy haciendo... Vamos a ver. ¿Un collar? Amanda dice que es un collar. Pero realmente es una pulsera en cristales. Miren qué lindo, miren, miren qué lindo. Se está viendo mi combinación. Esto nos ayuda porque nos ayuda con la creatividad. Cuando estemos en casa, entramos bolitas, bolitas y hacemos algo bien chulo. Mastricidad fina. Sí. Escuché por ahí que la tía dijo, mastricidad fina. Ok. Bien, tía. ¿Qué pasó? Casi se me botan. Casi. Ya notan por qué me gustan las pulseras, ¿verdad? Miren qué chulas. Mis pulseras. Ajá, yo las hago. Y Amanda, ¿qué va a querer que le hagamos? ¿Qué tú quieres, Amanda? ¿Eh? Amanda, ¿quiere una pulsera? Un collar quiere Amanda. Vamos a ver, vamos a ver, chicas. Ok. Ya yo tengo la... Permíteme tus manitas. Manitas aquí. Ok, casi estamos terminando la pulsera de nuestra India. Vamos a ponerle... ¿Ya terminaste? Wow, qué bella. Ok. Ahora... Miren, una técnica. Primero le hacen un nudo sin apretar. Un nudo así, sencillo, sin apretar. No. Lo hago otra vez. Miren. Agarramos los dos extremos. Ajá. Y entonces, ahí mismo, hacemos un nudito suave sin apretar. Ok. Entonces, el segundo nudo, sí lo hacemos un poquito más fuerte. Aquí. Y lo halan un poquito. No tan fuerte como el de mía, para que no se las rompan así. No importa, a mí. Voy a decir algo. Yo amo... Dime. A mí me encanta hacer accesorios. Pero... Me relaja mucho. Pero... Esa partecita. Ajá. De que se te cae todo. Y hay que volverlo a hacer. Ya no es tan relajante. Pero, ¿sabes qué? Tú haces así, mira, mía. Tú haces... ¡Se rompió! Y lo haces otra vez. Ok. Entonces, el segundo nudo, apretamos un poquito más. No como mía, se puede, mía. El bullying es malo. No, no es bullying. Es para que apretes. Muy bien. Entonces, ahora sí. Aquí está la pulserita de nuestra querida invitada. Permíteme una pieza, Javier. La otra. Muy bien. Porque aquí ahora le cortamos el hilo sobrante. Ya saben, chicas, para los regalitos, ahora los angelitos, ya saben qué. Ok, miren aquí, miren aquí. Dame tu manita. ¡Wow! Miren. ¿Te gusta? Ya saben, mami. A 20 pesos, ¿oyeron? Es bromeando. Chicas, tenemos que despedir ya. Seguimos ahora nuestras pulseras. Así que ya saben, chicos, sigan ahí, no se despeguen, porque seguimos aquí en Mis Manos Lo Hacen. En Vida Kids, el programa de los niños. ¡Bye!